Esta noche no he soñado, me he paseado por Chile Seguía todo muy lindo y me alojé en Apoquindo Me he encontrado con mi amada en la calle de Ahumada Ella se llama Jimena y por Dios que sigue tan buena Por Dios que sigue tan buena No te olvidé viejo Chile, te recuerdo todavía No te olvidé lindo Chile, mis memorias siguen vivas Mi camino de la mar Bajé hasta Viña del Mar Donde la música suena Donde la mar es serena Visito Valparaíso, ya no hay barcos en la arena Muy cerquita Poesía Neruda La isla negra No te olvido viejo Chile Te recuerdo todavía No te olvido lindo Chile Mis memorias siguen vivas No te olvido No te olvides, viejo Chile, te recuerdo todavía No te olvides, lindo Chile, mis memorias siguen vivas Y camino de la mar, bajé hasta Viña del Mar Donde la música suena Donde la mar es serena Visito Valparaíso Ya no hay barcos en la arena Muy cerquita poesía Neruda, la isla negra No te olvides, viejo Chile Te recuerdo todavía No te olvides, lindo Chile Mis memorias siguen vivas Vivas